Como ponerle fuera un día gris que se oscurece poco a poco perdiendo su matiz cuando las fuerzas se agotan y no puedo continuar y la tormenta se oscurece de mí gritando así mi paz Escúchame, oye mi clamor, no me sueltes ahora, ven conmigo porque tú le das vida a tu pobre corazón en la boca de Dios se ha cansado y necesita tu perdón ya mi alma se ha cansado de luchar y mi espíritu ha fingido, pide a ti con libertad de mi esperanza y de mi refugio, pero este juda no te merece el texto en mi conmigo está en la sentencia porque mi vida está segura en ti tú mi confianza y que me guías a ti eres mi excluencia noche de esta guerra que levanta mi cabeza no te merece el texto en mi conmigo está segura en ti tú mi confianza y que me guías a ti eres mi excluencia noche de esta guerra que levanta mi cabeza no te merece el tiempo pasó y me golpeó como el ciego que tal si pasó sin sentido caminé por el mundo confiando en mis fuerzas y fue tu gracia más fuerte que yo te la tujeo su amor me rescató y su pobreza no le tarda como alguno seré en la casa fue grande conmigo porque mi vida está segura en ti tú mi confianza que me guías a ti eres mi excluencia noche de esta guerra que levanta mi cabeza no te merece no te merece no te merece no te merece ni confianza que me guías a ti eres mi excluencia noche de esta guerra que levanta mi cabeza no te merece 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!